Hola amigos, soy el Che Rafael y les tengo una deliciosa receta para este verano. Vamos a hacer una arrachera a la parrilla con una buena ensalada y la vamos a acompañar de un aderezo hecho a base de yogur. Un platillo saludable, rico, pero también a la parrilla. Así que, ¿qué tal si nos ponemos a cocinar? Muy bien, primero que todo empecemos con la carne. Aquí tengo arrachera, ustedes pueden utilizar la carne que gusten, cocinarla a la parrilla. Pero bueno, tengo carne arrachera, que es esa carne delgadita como pueden ver. Tiene por lo general un ladito de grasa, que eso es riquísimo, eso se va a derretir en la parrilla. Y lo que sí queremos hacer es quitarle un poquito de esta parte que está durita acá, que es un pellejito donde se amarre en la pura orillita de la arrachera. Esto se lo vamos a cortar y por lo general la arrachera viene limpia. Si no, hay que quitarle un poquito de pellejito, pero eso es todo. Vean esto, vamos a llevar la carne a la parrilla y en una parrilla caliente vamos a poner la arrachera a que se empiece a cocinar y simplemente la vamos a condimentar con sal, más o menos unos 7 a 8 minutos dependiendo el término que ustedes le quieran dar. Le vamos dando vuelta y vuelta hasta que la carne quede tostadita como a ustedes les gustan. Vamos a acompañar este plato también con un pan integral o un pan pita integral que lo vamos a poner a la parrilla para que también se dure un poquito, ¿ok? Bueno, vean esto. Mientras la carne se va cocinando en la parrilla, voy a empezar a hacer una ensalada. Y aquí tengo un poco de todo. Fuimos al mercado y me conseguí lechugas, así que vamos a tomar un buen tazón y esto como es para compartir, vamos a ir haciendo una ensalada gigante. Aquí tenemos lechuguitas de diferentes colores, de diferentes tipos para crear un poquito de texturas y diferentes sabores en la lechuga. Luego vamos a tomar un poquito de rábano, que el rábano me encanta, lo vamos a cortar en rodajitas finas, ¿verdad? Podemos poner el rábano en agua para que le quite un poquito el sabor a veces picante que trae. Y ahí lo vamos a meter en agüita. Luego una cebollita morada, también la vamos a cortar en culianas, la cebollita también. Y también la vamos a agregar ahí en el agua para que le quite un poquito ese picante que a veces tiene la cebolla, esa acidez que trae, ¿verdad? Vamos a dejar eso en agua y ahora seguimos con el resto de las cosas. Vean, aquí tenemos un bulbo lindísimo de hinojo y lo que vamos a hacer es simplemente cortarlo. Vamos a utilizar luego las hojitas también, pero primero lo vamos a cortar en el centro, el corazón del hinojo. Lo cortamos a la mitad y también lo cortamos en lonjitas pequeñas para la ensalada. Las hojitas del hinojo se las voy a cortar porque son deliciosas, es como lineldo, tiene un sabor anisado muy rico y esto también nos va a servir para la ensalada. Luego también tenemos un buen pepinito en esto, lo vamos a pelar y luego lo vamos a cortar a la mitad, le quitamos las semillas, muy importante, y luego lo vamos a cortar en medialunas delgaditas para nuestra ensalada. Si tienen aguacate, es un aguacate riquísimo, simplemente lo cortamos a la mitad y más o menos un cuarto de aguacate por persona sería una buena opción, ¿verdad? Así que ahí está. Y lo cortamos y ahí ya tenemos nuestras verduritas para la ensalada. Ustedes usen lo que tengan a mano, pueden usar cualquier ingrediente para su ensalada. Vamos a hacer un aderezo muy fácil, vamos a tomar más o menos una media taza de yogur natural, ¿ok? Yogur natural, luego vamos a tomar unas hojitas de hierbabuena, más o menos un medio rollo de hierbabuena, lo vamos a deshojar todo, solo las hojitas en el tallo. Luego tomamos unos dos dientes de ajo, se los vamos a agregar, ¿ok? También le vamos a poner el jugo de media naranja, vamos a condimentar con sal y vamos a tapar. ¿Vieron qué fácil? Ahora simplemente vamos a licuar. Ahí está. Licuamos muy bien, que todo quede bien mezcladito, va a tener un colorcito amarillo, liviano, intenso, riquísimo. Y listo, ahí está. ¡Mmm! Este aderezo es espectacular. Lo que vamos a hacer es echarlo acá en una tacita para reservarlo y luego mezclarlo con todo. Pero vean esto, vean esa carne como quedó bien doradita. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar en tiritas delgadas la arrachera, ¿verdad? Se ve espectacular, ¿verdad? Ahí está. Vamos a armar nuestra ensalada precisamente, poniendo todo en un tazón. Ponemos el grado por allá, los aguacates, los pepinos, simplemente que se vea bonito y con mucho color. Luego, para servir en un plato, tomamos un poquito de ese pan pita ya doradito, le ponemos un poquito de la ensalada a un ladito, ¿verdad? Luego le ponemos una buena porción de carne y vamos a terminar rociando con el aderezo que hicimos. ¡Mmm! De yogur, ¿verdad? Se ve fabuloso. Y ahí tenemos una ensalada con carne, almuerzo, cena, perfecto para este verano. Y vean esto, está riquísimo. Hagan esto en familia, háganlo en su casa, aprovechen la parrilla y aprovechen todos los ingredientes frescos que podemos consumir acá en nuestro país y coman rico, saludable. Y les veo la próxima semana con otra receta. ¡Chao! ¡Mmm!